No, no, yo te juro que tengo la sensación de que Nanu le pegó como un cuchillazo en el corazón a mi papá. Ajá, Nanu. Antes de irse gorda. ¿Vos estás escuchando vos? Sí, te estoy escuchando y además estoy mirando la revista. Ay, Dios mío. ¿Por qué decís que le pegó como? No, porque... Mirá lo que se puso. Tremendo, ¿no? Tremendo, unos especímenes impresionantes. Escuchame una cosa. Yo no les creo nada. ¿Sabes que no les creo nada? Si es la que no le importa, ¿viste? Me pongo cualquier trapito, ponete un vestido decente. ¿Vas a hacer las compras? O vas a recibir un premio. Ah, sí, sí, cero, cero. ¿Qué pasó? Escuchame, no, porque ella antes de irse le dijo a mi papá algo y mi papá le agarró el infarto, gorda. ¿Vos decís? Sí, vos sabés que aparte tengo la sensación de que lo que le dijo Nanu a mi papá tiene que ver algo con el bebé de Patricia. Ay, no, Lucha, te estás haciendo una telenovela mental. Puede ser, puede ser. Estás enroscando todos los temas. ¿Qué puede tener que ver tu ex-suegra con Patricia? ¿Cuándo se cruzaron? ¿Qué fue? ¿Qué hubo? No sé. Ah, estas dos. Va a una entrega de premios. Tiene que estar así peinada. Elegí, lentejuela o pelucón, las dos cosas. Hay que seguir los cánones del glamour. Con razón salieron las peores vestidas. Las dos pirujas. Esta revista tiene razón. No, 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 no.